Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está su amigo Rexor. El día de hoy les voy a enseñar un tutorial nuevo de maquillaje de payaso. Este día les voy a enseñar cómo voy a agarrar la base blanca, el color azul, que es en forma de polvo, y al revolverlo hago una mezcla de color azul, una base azul. Vamos a ver qué pasa. Un saludo muy grande a toda esa gente bonita que yo no he podido hacer videos, pero todos los días me ven. Un saludo muy especial a toda esa gente. Voy a poner una música, no voy a explicar nada, solamente quiero que vean el tipo de maquillaje que voy a hacer ahora. Es una prueba nueva y empezamos. Gracias por ver el video. 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 con muchos videos.